4, 16, mi barrio, mi city Soy la fruta de mi tierra Y por eso soy así La seriedad más multicultural En el mundo está aquí Está con nosotros Teria Morada Bienvenida a nuestro programa Gracias por darnos la primicia, ¿cómo estás? Bien, gracias, cansada, pero bien La verdad que sí, ha sido pues Algo increíble Hemos visto el show, el espectáculo, yo aseguro 100% que será Pues un tremendo éxito Y a propósito, éxito este nuevo tema Este tema es como así Como moviéndose, no sé Un sentimiento de que ven a bailar Conmigo, ¿no? Exactamente Es un baile nuevo que estamos haciendo Como la nueva Macarena Macarena con más swing Además A nuestras espaldas tenemos los chicos Que guardarines profesionales Vaya, súper bien Las chicas están todas, por ahí tengo los nombres De todas, por ahí Sí, sí, sí Me acuerdo de Mónica, ¿verdad? Mónica La Mónica también está Catalina Melisa Tan Sam Sí, los chicos Los chicos Rudy José Junior ¿Verdad? Junior Junior está por ahí Y también tenemos Y también tenemos ¿Están todos hablando? Daniel Daniel, me falta Mi hermano Daniel Daniel, ¿cómo estás? Daniel ¿Cómo estás? Y todo esto que está pasando En tu carrera artística Tiene mucho que ver también Con grandes productores De la industria Hablamos también Del Kata Sí, también el Kata Sí, 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 sí En julio Vamos a lanzar nuestra Con nuestro tema Nuevo Que es No quiero decir El nombre todavía Es un secreto No se preocupe No se preocupe No se preocupe Pero algo viene en camino Ya estoy muy feliz Muy contenta En este momento En mi vida musical En mi carrera musical Estoy haciendo muchas cosas Con mucha gente talentosa Y con Medilandia también Con J.D. Sedas también Y también en Kata Qué bueno Es un placer De verdad Tu carrera ha sido bien Reconocida Tanto en Toronto Y en los medios nacionales E internacionales No solamente como cantante Sino también como bailarina Sí, también Te ha destacado bastante Y se ha mencionado mucho Tu carrera en los Estados Unidos Vinculada a otros grandes artistas Incluso con Snow Sí, también Fui la coreógrafa Y bailarina de Snow Muchos años Somos muy amigos Y muy feliz por él Que estamos llamando a él Billy Ahora Porque Billion A Billion Views Con calma Ahora Que es wow Increíble Felicidades a nuestros amigos Sí Cuéntanos un poquito más De tu carrera En este momento Que estás teniendo Ahora En estos momentos Estoy tratando A mezclar mis cosas Mis artes La música Con el baile Tú sabes A mí me encanta Bailar Pero también A bailar O hacer coreografía A mis canciones Es algo wow Yo puedo escribir La canción Y hacer la música También montar el baile Es algo increíble Yo quiero que tú les mandes Un bello consejo A nuestra gente De la República Dominicana A los puertorriqueños Y llegamos Hasta Massachusetts Estados Unidos Y Nueva York Saludos Y consejos No consejo No Que saludos Y besos Para todo el mundo Ahí Gracias A compartir con nosotros Aquí en Canadá Tenemos suena Aquí en Canadá Eh Mira Ahí está La chica Un aplauso Para las chicas Que les hicieron Gracias Espero que Estaremos Comunicadas miércoles A través de 12 niñas Para todos ustedes Espero verte pronto Nuevamente En nuestro estudio Para mí Siempre Un placer Una gran amiga Una persona invaluable En toda la sociedad Y sobre todo Que viene de una gran familia De grandes actores Bailarines Y qué humano mencionar También a la señora En una caja Que le mandamos La tía Mirna Un beso tía También Sí, sí, sí Ya Para culminar Con todos ustedes Vamos a pedir Que por favor Denle like Búscala en Twitter En Facebook En todo su Instagram Teria Morada Teria Morada Music Sí Azúcar Busquenla Azúcar Azúcar picante También es la compañía de baile Así es Y además Que Cuando ya Bueno ya Para culminar De verdad Tiene que decirme esto Cuando sale El video Que día Ya lo tenemos En todas las plataformas Digitales Me dijeron En dos semanas Más o menos En dos semanas Por favor director Antes Yo creo que Por julio El día de Canadá Canada Day Creo que Vamos a tener El video Ya en Independencia Para el día de la independencia Es el birthday Cumpleaños de Canadá Sí, 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 sí A propósito ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cómo se puede decir su secretario? Yo tampoco sé Su secretario de Estado Siento Ñeña, ñeña Por ahí Olvidaba una pregunta Ustedes tuvieron Lanzaron Anteriormente Hace unos días Sí Un video Por Dios Por los brazos Que habían ganado Felicidades Gracias Bienvenidos al norte Bienvenidos al norte Y tenemos ahí Justiva El loco guanaco Ven a tener la voz Este Flaco Ahora está usando Otro nombre Oh my God Olvidé Bueno Lo recordaremos Con amor Fantasma No X Fantasma Bueno A X Fantasma Lo estamos recordando Que sepa Y también Carlito Carlito A Carlito A Merilanda También nuestro amigo Que es de nacionalidad Dominicana Sí Pero J.D. Sede Así son La canción De Bienvenidos al norte Bienvenidos al norte Pero Medilandia Saludos a ella Sí Medilandia Medilandia Y Rata Bueno Bien Muchísimas gracias Yo estoy súper contento Contigo Y siempre le auguro A todos Y cada uno De los tipos Un gran éxito Y recordarle Que el único motivo Para no trufar En esta vida Es no haber nacido Y saludos a Carrie Films Lo más importante Hemos nacido El director Saludos al director Pero que el director Nunca llegó por aquí Director Ven antes de yo irme Por favor Yo quiero que el director Para la próxima Me salgue No soy así La seriedad más multicultural En el mundo Está aquí No soy así No soy así No soy así Gracias por ver el video.